los 100 reguetones de todos los tiempos 100 reguetones específicamente esa palabra me hace pensar de que no están en lo correcto mi nombre es javier victoria y si estás aquí en donde se cae el show es porque estás viendo algo diferente espero que te guste vamos al intro y volvemos en breve la rolling stone es una revista por decirlo así de farándula que ha trascendido a lo largo de los años con contenidos verídicos por decirlo así para ellos y en esta ocasión ha traído los 100 reguetones de todos los tiempos todos los tiempos todos los tiempos énfasis esa palabra me causa dolor de cabeza ya que han catalogado varias canciones como reguetones de todos los tiempos y no es por el simple hecho de que lo viejo es bueno y lo nuevo no sino porque quien demonio ha escuchado eso acaso eso es reggaeton de donde diantre fue que sacaron esa conclusión pero vamos a detallarla paso por paso para que entiendan para mí que existen muchas canciones que debieron de incluirse en esa lista y que ni siquiera fueron mencionadas empezamos con uno de los casos más normales en el listado en el puesto número 95 está la canción llamada barre con el pelo sí sé que ustedes también están diciendo quién canta es pues para que tengan una idea es un artista que aún yo no conozco que no ha trascendido en lo musical a nivel porque realmente vamos a ponerlo de ese punto de vista tropical latino ya que no había escuchado de ella no estoy denigrando la calidad de artista que puede ser porque una cosa es criticar al artista por estar en la lista y otra muy diferente saber que en ese puesto podría o puede estar esta canción y si pasarela no está en los 100 reggaetones de todos los tiempos porque no sé no puedo decidir por la una revista realmente no tengo el don ni el conocimiento para decidir por una empresa cuyo régimen deben de ser catalogado y fue y pasado repito disculpen la palabra pasado por filtros pero no vamos a continuar para que se den cuenta de que hay variedades y excepciones que quizás no son imperdonables te pongo mala si tienen a dos emblemas del reggaetón a nivel mundial que son jowell y randy pero te pongo mala es un tema que yo por primera vez en mi vida había escuchado y para catalogar los 100 reggaetones de todos los tiempos debemos de hablar de cosas que por lo menos muchas personas conozcan ahora bien te pongo mala tiene una artista femenina que tampoco he escuchado no tengo nada en contra de las mujeres ni de la música urbana pero quién eres tú por favor si soy para conocerte a nivel artístico tengo que viajar a wikipedia está a complicar la cosa quién demonio ha escuchado eso de dónde diantres fue que sacaron esa conclusión pero vamos a decir que queremos colaborar con la música de jowell y randy en este listado donde dejamos este tema y ahora todo el mundo dice y h sí sí que ha pasado que en el listado de los 100 temas de todos los tiempos no se incluye ese tema y eso solamente son dos opciones de tantas que vienen a continuación siguiendo bajando en el ranking de los 100 temas nos topamos con pepas pepas no son reggaetón incluso si dentro de un género deberíamos de incluirlo no cae como reggaetón no sé si se tomó en cuenta el nivel de streaming que puedo llegar a alcanzar si el artista neto de ese tema canta reggaetón pero no es un reggaetón y si fuéramos a incluir un tema de su misma magnitud deberíamos de contar con esto aunque sea one hit wonder el tema da más reggaetón que pepa corríame si me equivoco y el que me vaya a corregir que lo haga en los comentarios ya lo voy a leer pero ese tema debería de suplantar a pepas del listado encontrando otro de los pequeños errores que realmente lo voy a catalogar como un pequeño error porque para mí eso no es un reggaetón reggaetón como reggaetón debería ser sino que esto mayormente viene siendo como una especie de balada pop o guaracha colombiana con algo de reggaetón se encuentra despacito si ustedes son seguidores de algunos de los comentaristas de música urbana de estos tiempos se van a dar cuenta de que mayormente ellos trabajan el reggaetón con un término conocido como tumpa tumpa y que en cierta parte tiene toda la lógica de ser un reggaetón un patrón rítmico común similar en cada uno de ellos puedo cambiarte ese tema por uno que ustedes todos conocen si vieron tampoco está en el listado de los 100 reggaetones de todos los tiempos y aquí entramos a la parte donde ya todo se sale de control porque dentro de este listado no se encuentra ninguno de los siguientes temas a mencionar y darte tu papo en el medio vamos a ver que requiere algo que sale de mi cinto he salido a la misión no distingo no es culpa mía si la gata tuya quiere bailar primero la tiro a la cama después se la como a la chica me pide un latigante estamos chile y socio a los cuales ya le ganamos tenemos los culpitos tenemos bien claro que entre los 100 temas a escuchar muchos son por streaming por números por lo que llegaron a alcanzar los artistas con su música y por cada una de las veces que fueron reproducidas por decirlo así pero tomando en cuenta lo lógico de que una lista como esta tenga el efecto en el público que debe de tener debemos ser un poquito más solidarios con aquellas personas que cuando los streaming y los números no eran necesarios llenaron de alegría algarabía y hasta violencia a mucha gente si te gustó este video no olvides compartirlo con cada una de las personas que te rodean y recuerda esto es donde se cae el show vayan a audi santos mi nombre es javier victoria puedes seguirme en las redes sociales como encuentras aquí debajo estamos en patreón a toda la gente que quiere aportar para que esto siga en pie ahora mismo dejo el link encima de mi dedo para que entren señores esto es un equipo de gente que le agrada que le gusta lo que hace gente que hace comunicación para quien para el establishment no la hace para ti ahora mismo puedes entrar y hacer tu aporte desde un dólar gracias a toda la gente que ya sea con su atención ya sea con un comentario con un like con un compartir y hasta un dislike también no hace que esto siga en pie gracias a todos ustedes viaja tours tiene algo muy especial para todas las parejas de esposos piérdanse atención medias naranja piérdanse desde el 4 al 6 de noviembre y renueven la fe en su proyecto matrimonial aparte en su cupo en el blue bay de puerto plata llamen o escriban ahora mismo a viaja tours número en pantalla el segundo aniversario del lote don trajo el 2 de los cuartos y es que nuevamente la garra 4 te hace millonario ahora con 2 millones gratis para un solo ganador con solo realizar tus jugadas de la garra 4 generas códigos desde el 1 hasta el 22 de agosto día en el que el lote don celebrará su sorteo del segundo aniversario este set que ves ahora mismo es uno de los tantos que hemos confeccionado para todas las personas y empresas que quieren incursionar en el mundo audiovisual de los podcast y contenidos en youtube llámanos o escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 y te llevamos a ese punto en donde tu creatividad queda plasmada con un nivel de calidad 1 a 2 2 3 4 5 5 5 5 6 5 9 10 10 11 11 11 11 12